Grupo Popular de Cataluña, donde más imputados hay por evasión fiscal. Supongo que indagará en los nombres de Puyol Ferrusola. ¿Conoce usted si se producen de forma sistemática en otras entidades, o en la mayoría, no sé si se puede cuantificar o no, en entidades bancarias de la Unión Europea? Es que desde mi conocimiento es un problema sistemático. Es un problema de... Es correcto, todo el mundo. Que puede ser legal, que puede ser logístico también, y que tiene en la inexistencia de órganos de control que aseguran la disponibilidad de los recursos para ofrecer una cualidad en las dispuestas a las medidas. En cualquier caso, es una opinión, a partir de su experiencia, que esto puede ser sistemático en todas las entidades financieras. El hecho de que, aun y las dificultades de formar parte de la Unión Europea, en la que hay unos mínimos comunes en los diferentes países, seguramente pocos elementos comunes, pero hay algunos, puede mejorar la situación que usted denuncia, al menos dentro de la Unión Europea, no ya fuera, sino que especialmente en determinados países cuya principal industria es precisamente la industria financiera, pero dentro de la Unión Europea, y a pesar de la disparidad de legislaciones, puede ser la cooperación o la colaboración en las normas dentro de la Unión Bueno, cada medida que va a simplificar las informaciones bancarias, es decir, por ejemplo, la norma CEPA, que va a unificar los códigos por las cuentas en Europa, va a ofrecer un... un ameñoramiento para retrasar los rasgos y entonces las transacciones. Pero además ofrecen más posibilidades para hacer transparencia muy, muy compleja, con mucha complejidad. Eso va a añadir una complejidad más. Es por eso que al final creo que, como siempre, es estar el más cerco posible del origen de donde se crean las riquezas, las riquezas, para valorar de verdad cuál es la riqueza creada localmente y después poder organizar impuestos y demás. Pero, una vez más, sí, es verdad que, por ejemplo, cuando observamos grupos de dejadores europeos como Eurofiski, que están dedicados a la lucha contra el tipo de flora que es a la IVA, los carusel a la IVA. Todo este tipo de cooperación va a ofrecer una ayuda porque muchas veces son las mismas personas que hacen la misma trampa desde varios países. Pero, es decir, que se habla acerca de un tipo de registro internacional o transnacional. Y, en este ámbito, creo que muchas veces mancan los recursos. He podido observar que, a nivel europeo, por ejemplo, no existe un registro de todas las entidades, todas las empresas, en un modo sencillo para que los investigadores que buscan los flores a la IVA puedan trabajar en un modo efectivo, eficaz. Eficaz. Entonces, sí. Hay muchos impedimentos para evitar que trabajen. Temas en los cuales una cooperación puede ser una ayuda muy importante. Y, cada vez, eso pasa por una norma de uniformización de las informaciones para poder automatizar varias análisis. Vamos allá. Este señor es Falciani. Está hablando de cómo funciona la impunidad fiscal en los bancos de Suiza. Y, también, en el conjunto de la Unión Europea, me hablo refiriendo al conjunto, sobre todo al conjunto de la Unión Europea, donde, a pesar de haber estos mínimos y esta posible cooperación, hay diferencias en impuestos, no solo ya en IVA, sino en rentas o en impuestos de sociedades, el que afecta a las empresas, que son extraordinariamente dispares. Sí, hay un bajón, hay un bajón. No sé qué decir que viene mucha gente. ¿Es un elemento que puede propiciar el hecho de que haya fraude fiscal? Es que decimos que se habla de concurrencia siempre fiscal, lo que podemos observar. Y esta concurrencia crea un servicio para aprovechar de esa concurrencia, que puede ser estatal o de una comunidad autónoma. Creo que llegamos a sobras, pero vamos a ir concluyendo. Mierda, aquí tampoco está. ¿Dónde está? Ah, 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 ah. Son los únicos rastros en los cuales podemos fiar. Y que, una vez más, es muy por abajo de las consideraciones de los conceptos fiscales como de los beneficios y más. fechas, importes, toda esa información hace referencia a personas que tenían depósitos o que tenían dinero en la internet sin declarar en sus países y procedente o de procedencia desconocida o dudosa como mínimo. Bueno, como reconocido del mismo banco se habla de una falta de control inaceptable, pero al final cuando tenemos que observar cuál es la proporción de los defundadores en los dados, un ejemplo muy claro porque declarado el mismo Estado francés, muestra que se habla de uno por mil que declaraba su cuenta. Es un poco la proporción que también es conocida en otros países, pero que no lo han declarado públicamente. Eso es un poco la proporción de casos observados y de las estatísticas. Además, para volver un poco a hablar de las informaciones que he conseguido obtener de las fiscalías, se habla también de los productos financieros. Es decir, que bueno, existen varias especialidades, por ejemplo, en las islas anglo-normandas son especialidades en custodian, en trabajo de custodian. Por este caso, podemos ver que los productos financieros llegaban siempre en estos sitios, en estos lugares. Y así, en los datos, se puede obtener no solo dónde van los recursos, el dinero, pero en qué forma también se marcha por esos sitios. Porque también se puede observar el peso fiscal de esas normas y la posibilidad que ofrecen también a través de los productos financieros recursos para no pagar los impuestos. Pero podríamos decir o podríamos afirmar que toda esa información por sí sola, aparte de las consideraciones que pueda tener en función de los sistemas de justicia de cada país, como por ejemplo el valor probatorio ante un juzgado de esa información, en cualquier caso requiere un mínimo tratamiento, requiere una mínima investigación para poder determinar si esos productos financieros están o no están declarados, si tienen una procedencia legal o tienen una procedencia ilegal. Hombre, no, por favor, no me vengas así. No es aplicable directamente el ver que un señor tiene un determinado saldo y decir, aquí hay delito fiscal y ese señor ingresa en la cárcel al día siguiente de conocerse esa información. Sino que eso requiere, como mínimo, un tratamiento para poder determinar si efectivamente hay dudas sobre el origen de esos recursos o si efectivamente ha habido un franco fiscal y esas cuentas no se han declarado en el país correspondiente, en España en este caso. Bueno, la experiencia que tenemos es que, además de las únicas informaciones, muchos clientes han reconocido los hechos y han permitido comprobar la valididad de esos datos. Además, como quería exprimirlo, es que esos datos que muestran el tipo de inversiones que podían hacer los clientes, los servicios y los avantajes que presentaban ese producto financiero y los servicios financieros, como se ofrecían en el banco, todo eso hace parte de una inteligencia económica, que permite, por supuesto, a los investigadores, a los especialistas de Hacienda, de entender, de poder buscar y saber dónde buscar y qué pedir. Porque, por supuesto, informaciones no solo son elementos, pero son elementos que pueden abrir investigaciones, que pueden permitir de conseguir mucho más y todo lo que puede necesitar una investigación, porque puede empezar por ser una investigación civil y terminar con una investigación penal. Dependrá efectivamente de las investigaciones. Son solo informaciones sobre mecanismos bancarios y con las pruebas de cómo funcionaban. Por dar un otro ejemplo, si miramos los informes de visitas de los restores, se puede también aprender cómo protegeraban los clientes, los restores. Y así, cada elemento que se presentaba de la banca, permitía conocer un poco más, y permite conocer un poco más, qué está pasando por detrás del secreto bancario, pero también a nivel de la industria bancaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Señor Ríguez, señor Falciani. Gracias.